Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Laura. En este video les voy a enseñar a hacer un maquillaje para el día de San Valentín. Algo sencillo. Empecemos. Lo primero que hice, me puse un serum en la cara para hidratarla. En este caso, usé este que me dio mi cajita de Ipsy. Y lo estoy usando en vez de crema. Como quiero que sea un maquillaje sencillo, lo único que voy a hacer es que voy a agarrar un poco de mi foundation líquida. Y en este caso estoy usando la True Blend de Cobra Girl. En color Warm Beige. Y lo voy a poner en toda mi cara. Terminé con mi base de maquillaje. Lo que voy a hacer es empezar en los ojos. En este caso voy a estar usando un eye primer. Y en este caso voy a estar usando este eye primer que me llegó en mi Ipsy bag. Y este se llama, es de la compañía Jessie's Girl. Y no dice un color, solo es un eye primer. Y me gusta porque este ya tiene su aplicador. Lo que me gusta hacer es poner un poquito abajo de mi ojo. Porque ahí me gusta poner también sombra. Voy a tomar esta sombra que es de Wet n Wild. En el color Brûlée. Y la voy a poner en todo el párpado de mi ojo. Y este color va a ayudar a sellar el eye primer que me puse. Ahora voy a tomar esta paleta de NYX. Que se llama Adorable. Adorable. Justo para el día de San Valentín, ¿verdad? Adorable. Es una paleta muy económica. Y vienen con estos colores. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar este rosito de aquí. Y lo voy a poner en la cuenca de mis ojos. Ahora que ya tengo ese color, voy a agarrar una brocha y voy a agarrar este color de aquí. Y lo voy a poner en todo mi párpado. Voy a agarrar una sombra blanca. En este caso voy a estar usando esta de Wet n Wild que se llama Sugar. Y la voy a poner abajo de mi ceja. Voy a agarrar otra brochita y de esa misma brocha la voy a poner en la esquina de mis ojos. Voy a agarrar un poco más de ese rosita que estuvimos usando. Y lo voy a poner abajo. Voy a estar usando este brow kit que como saben es el que siempre uso. Esto es de BH Cosmetics. Y lo uso para hacer mi ceja con una brochita para la ceja. Y pues como saben me gusta una ceja natural. Y lo único que voy a hacer es que voy a rellenar aquellos espacios que en verdad lo necesitan. Voy a agarrar un delineador. En este caso voy a estar usando este de Starlux. Voy a agarrar un poco de Rimmel. En este caso voy a estar usando esta que es de Smashbox. Full Exposure. Y esta máscara me llegó en una de mis bolsitas de Ipsy. Si se dan cuenta casi las, bueno la mayoría de las cosas que estoy usando en este video son de la bolsita de Ipsy. Y ya verán porque estoy usando casi los productos que me llegan de Ipsy. Así que sigamos. Gracias. Gracias. Voy a enchinar un poco mis pestañas. Y voy a poner otra capa de Rimmel. Ya que terminé con mis ojos lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi Wonder Stick de NYX. que tiene para contornear y el iluminador juntos. Y ya que voy a agarrar mi Wonder Stick de NYX. Ahora voy a agarrar el lado del iluminador. Para darle luz a las partes que quiero que tenga luz. Blush. En este caso voy a estar usando, ya saben, mi favorito de Italia. Y para mis cachetes voy a estar usando este plush de Milani. que este es el 01 Romantic Rose. Y este solo lo voy a usar para mis cachetes. Para mis labios voy a estar usando, que este también me llegó en mi bolsita de Ipsy. Y es un color como fuchsia. Muy bonito. Lo último que voy a hacer, o lo penúltimo que voy a hacer, voy a agarrar este de NYX. que es un Butter Gloss. Y este es en el color Angel Food Cake. Y lo voy a estar poniendo arriba de este color que tengo. Perdón, se me apagó la cámara. Pero esto es todo el look de hoy. Lo único que hice es que puse un setting spray y fue todo. Ahora sí, la parte donde hacemos el sorteo. Para eso voy a ir a agarrar a Gaby y regreso. Ok, ya fui por Gaby. Entonces, lo que vamos a estar rifando es esta bolsita. Que es una bolsita que me llegó en mi Ipsy. Y como es 14 de Febrero, pues les quiero regalar esta bolsita que es roja. Y trae aquí un, bueno, y trae aquí como unos labios. No se alcanza a ver, pero bueno. Y lo que va a traer aquí adentro van a ser dos eyeshadows de Wet n Wild. Una es en el color brass y otra es en el color brulee. Que es la que, esta fue la que vieron que usé para este tutorial. También vamos a estar rifando este eyeshadow que se llama Eye Studio de Maybelline. Vamos a estar rifando este lápiz de NYC. Y este es un color como, dice que es un color vino, vino con el negro. Y es un color muy bonito. Este que es un, que es como un eyeshadow. Popping Party. Una sombra. El color es Popping Party. Es como entre un morado dorado. Vamos a estar regalando este labial que es uno que me llegó en mi bolsita de Ipsy también. Y este es un color como, marrón, rojo, marrón, no sé. Es un color muy, muy bonito. Otra cosa que vamos a estar rifando es este kit que es de Pixi. Y es el Shadow of Browns. Muy bonitos colores. Es un trío para la ceja. Otra cosa que va a venir en esta bolsita. Que decimos que lo vamos a estar rifando. Pero todo lo que rifamos viene en esta bolsita. En este sorteo. Así que es este lápiz de Tress Seek. Que también viene en nuestra bolsita de Ipsy. Se ve. La punta es la tapadera. No crean que es el color. Es el color que viene adentro, pero es la tapadera. Lo abres y aquí está el color. Bueno, otra cosa que vamos a estar rifando son unos eyeshadows de Glamour Doll. Se llaman New Dress. Y es un gris y un color cobre. Plateado. También va a venir una brochita de Wet n Wild. Y esta es para las sombras. También va a venir un pinta uñas. Un esmalte. En color rosa. Un rosa pastel. Muy bueno. De tamaño original no lo hemos usado. Está nuevo. Me gusta mucho el... En la punta. Puedes definirla desde delgadita hasta más gruesa. Bueno. Y por último vamos a estar rifando una crema. Esta es de la marca Wish. Es una crema formulada para cualquier tipo de piel. Es orgánica. Tiene raspberry butter y aloe vera. Muy buena para la piel. Deja la piel muy suavecita. Muy bien. Bueno. Y esto es todo lo que vamos a estar rifando en esta bolsita de Ipsy. Espero les gusten estas cositas que pues escogimos para ustedes. Y pues sí. Este es un sorteo para San Valentín. Y estamos festejando nosotros que agarramos 100 suscriptores en este mes. Y gracias a todos aquellos que son pues la mayoría de nuestros amigos. Y les queremos devolver algo por ser tan cordiales. Cordiales y por suscribirse a nuestro canal. Y pues besos para todos. Gracias por compartir nuestro video. Y pues sí, aquellos primos, compartan nuestro video. Allá, donde estén. Bueno, y aquí vienen las reglas de este video. Ok. Mira la regla. Ok. La regla número uno es estar suscrito a nuestro canal. La regla número dos es que le tienes que dar manito arriba a este video. Regla número tres es dejar tu comentario aquí de lo que harás este día de San Valentín. Sí, en el día de San Valentín. Ok. Lo que sigue es que tienes que compartir nuestro video en tu Facebook. Y nos tienes que etiquetar en tu post. Vamos a que sí compartiste el video. Sí, que compartiste el video. Para que nosotros podamos verlo en tu perfil, tenemos que estar como tus amigos. Como tus amigos. Así que si tu perfil es este privado, no te vamos a poder ver. Que no vamos a poder ver si en verdad este... Estás... No, 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 no. No vamos a poder ver si en verdad compartiste el video. Ok. Este sorteo va a empezar el primero de febrero y va a terminar el 13 de febrero. Y estaremos anunciando quién ganó el día 14 de febrero a mediodía. Así que estén pendientes. Suerte. Por su vez internacional y aquellas personas que anulen la suscripción o se den de baja de nuestro canal de YouTube, después del sorteo serán bloqueadas y no podrán participar en nuestros sorteos que van a venir. Que ya vienen. Que muchos más. Ya vienen unas cositas por ahí. Para las personas menores de edad, por favor, avisen a sus papás para ver si les dan permiso. Porque no vaya a ser de que se ganen el sorteo y digan, wow, ¿este paquete de dónde viene? Para que no se les haga extraño, ¿verdad? Bueno, y por último, pues la ganadora o el ganador será anunciado por Facebook. Asegúrate que nos estés siguiendo y asegúrate que hagas todo como te lo pedimos. Aquí en la cajita de descripción te vamos a estar dejando otra vez todo lo que dijimos ahorita del sorteo, las reglas. Y este, pues sí, espero y les haya gustado mi video. Y pues el video de Gaby. Y pues sí, ya listos para San Valentín. Así que déjenos en nuestros comentarios qué es lo que van a hacer. Y bueno, esto ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si escucharon a Rosy decir negra como tres veces y a mí también como una, denle manita arriba y no se olviden de suscribirse a este canal. Así que los esperamos. Y mucha suerte. Hasta la próxima. Bye.